Música Hola que tal amigos de manualidades de Vero Como estan? Pues yo nuevamente con ustedes feliz y contenta Y con muchisima calor Demasiada, demasiada calor Que te parece esta caja? Maravillosa a mi me encanta, me encanta, me encanta Una caja negra con brases de vinil Pero que creen? Es una caja sorpresa Una caja dulce sorpresa secreta Por que? Porque hay una sorpresa tras otra sorpresa Tras otra sorpresa Vean, 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 vean Taran! Aquí esta Y que mas sigue? Taran! Aquí esta Y que mas hay? Taran! También hay mas Bueno pues quieres aprender a revisar esta caja Pues quédate hasta el final de este video Para que veas como se hace esta maravillosa creación Bueno pues si te gusta este video Compártelo con tus amigos Regálame una manita arriba Y suscríbete a mi canal Que es lo mas importante Toca la campanita para que te estén llegando Las notificaciones De todos, de todos mis videos Y recuerda que en BEMI-40 Tengo los productos La mercancía De todo lo que estamos trabajando En este video Y en Google En la primera opción De BEMI También ahí estamos Y bueno Pues yo feliz y contenta De estar contigo Llámame por favor A los teléfonos 33-17-69-10-45 Aquí en la República Mexicana Y para el extranjero En Los Ángeles O en California Al 323-915-6297 Con Mónica Y bueno pues Ella o una servilera Te daríamos Lo que es Este Razón de todo Lo que te interese Acerca de los productos De BEMI Y bueno Pues vámonos Ya Rápido Porque si no No me voy a comer Bye Bueno esta caja Yo ya la pinté Y le puse a una tapadera De forro Este En lunares Es de papel Que es lo que se está usando mucho Y aquí utilizamos Lo que son las calcomanías de vinil Aquí está Y esta la idea Es de que se abra Para empezar a ponerle Nuestros accesorios por dentro Junto con lo que va a ser Nuestra caja También aquí por dentro Vamos a poner Tres cajas Que es esta roja Aquí Y adentro de esta Le vamos a colocar La negra Pero vamos a empezar A arreglar esta Antes de armarla Vamos a ver Si ven aquí Yo tengo de este lado Ya un letrero De este vinil Aquí está un bochito Porque a la niña Le gustan los bochos Y de este lado Entonces vamos a ponerle Las otras Cosas que quiero que llevan Las otras calcomanías En mi también De este lado Va a ir lo que es Mi corazón Va a ir el corazón Aquí se lo pongo Todas estas calcomanías Yo las tengo a la venta Y te las puedo personalizar De cualquier Este Mensaje Cualquier diseño Te lo podemos personalizar Aquí ya va este Y ya nada más Vamos a empezar A separar De estas cajas Son las que yo tengo A la venta En Bemi Yo majo 40 En Instagram O en Google La primera opción De Bemi También Ahí Este Estamos con Todos los materiales Llegaron muchas cosas Muy lindas También ya lo de Navidad Entonces ya Pueden hacer Estos pedidos A 33 17 69 10 45 O al 323 915 62 97 Con Mónica También Ok De este otro lado Pues vamos a poner Lo que es La palabra De te amo Aquí está Esta caja Yo la quise hacer Muy sencilla Digo sencilla En cuanto Que no lleva Tanto Tanto adorno Pues Letras Los dulces Un moño arriba Y es todo La caja Yo la abrí Con Cúter Con un cúter Entonces son cajas De las que yo ahí tengo Y ya nada más Se abre con cúter Aquí está Te amo Igual Lo Ponemos Bien Aquí ya están Los cuatro lados Con lo que es El nombre Que El nombre El accesorio Que pido Que me pidieron De El El bocho Los corazones Y así Aquí ya lo vamos A voltear Y de este lado Ya tiene también Este Estos pedacitos Aquí es Carton Este cartoncillo Negro Y este es papel También de envoltura Con dos motivos De colores Este con bolas Más grandes Y este con bolas Más pequeñas Bueno Aquí Yo ya voy a ver Este más o menos En donde va a ir mi caja Tiene que quedar En el medio Este también tiene vinil I love you De Este también a la niña Le gusta el stitch Entonces Digo niña Y es una muchachita Pero bueno Aquí lo vamos a poner Aquí ya vamos a ponerle Esto Vamos a ponerlo así Para que no queden Igual En donde está el bollo Así Este lado Entonces Que más o menos Nos quede la misma medida Voy a pegarle Con Sin y con También Ahí están Más o menos Las La misma división Ok De este lado Entonces A ver Voy a ponerle Dulces Aquí van a ir Dulces ¿Qué voy a hacer? Voy a agarrar Los más grandes Este Le vamos a poner De los dulces Que le gustan A la muchacha O a la niña Aquí están Los vamos a poner Así Acomodamos Ya sea que los pongamos Separados Pero así Digo uno de otro Pero esto Vamos a poner Así De este lado Y empiezo A Poner Silicón Aquí está Recuerden Recuerden que ya voy a tener Lo que son Los cursos De Buquet De globos Jumbo Que va a estar padrísimo Donde vamos a ver Lo que es la colorimetría La colorimetría En cuanto a los globos Que combinar Con que combinar Los moños Y el acomodo De los papeles Este ya quedó De esta manera Ahora ¿Qué vamos a hacer? Ahora nos vamos a ir Hasta el otro lado Que es de este Donde le vamos a poner Estos otros Igual se los podemos poner Así Estados O así O así No Mejor así De este lado También Ahí está Uno Dos Tres Y los cuatro Quedaron de este lado Ok De este otro lado De donde está El papel boleado Que le combina La caja De adentro Vamos a ponerle Una fotografía Aquí ya sea Que le queramos Poner fotografía O más dulces O fotografía Con dulces O como ustedes quieran Podemos ponerla Aquí arriba Ya sea Con silicón O Con Resistor Y aquí abajo Le podemos poner Más dulces Y aquí abajo Listo Porque es una caja Llena de sorpresas Delices Y vamos a hacer Lo mismo Con el otro Espacio Le damos la vuelta Hacia acá Aquí le vamos a poner Esta otra fotografía Que es un poco Más grande Está Vamos a ponerse La para arriba Para ponerle otros Dices A lo mejor Le vamos a poner Otro espincle Que ya le encantan Los espincles Este lado Aquí está Ya tenemos Lo que es Esta parte Si ven Entonces Que vamos a hacer Se supone Que es una caja Este Con tres sorpresas ¿No? Aquí ya está La que es la grande Y que vamos a hacer Vamos a levantar esta Y también se tiene que abrir Aquí le vamos a poner Esta otra Que va a quedar En el centro Igual Se lo vamos a poner Que nos quede Así De esta manera Ahí está Aquí quede bien pegada Y vamos a ponerle Igual Dulces Alrededor ¡Gracias! ¡Gracias! En esta De adentro Vamos a meterle Todos estos papelitos Que quiere el novio Que lleve adentro Entonces Aquí Como sobraran dulces Los vamos a agregar Y le vamos a poner Los papelitos ¡Gracias! Bueno Entonces Yo de aquí Yo quiero que lleve Una decoración De moño Con el globo Obvio Lo voy a abrir Se va a abrir Voy a poner De este lado Y aquí Voy a empezar Con Una decoración Para mi caja La hago Sencilla ¡Gracias! Ya tengo eso Entonces Ya nada más Voy a abrir Puso un globo Gris Oxford Más o menos Aquí está Amarro Jalo Y enseguida Le pongo Mi moño Que trae Todos los tonos Que va por dentro También Esta es De la parte De arriba Bueno Entonces Ya esto Se lo vamos a poner Aquí adentro Arriba Y ya quedó Mi caja De todos lados Padrísima Bueno Pues esta es la terminación De lo que es mi caja Y yo estoy muy feliz Y muy contenta Con el resultado Porque se ve padre Hicimos una caja Que obvio Si cuesta Por ejemplo Me están preguntando Hoy más o menos En cuanto la darías Mi hijo me pregunta Aproximadamente Esta caja Yo pienso Que si la daría Yo como en algunos 600 pesos Entre 600 y 700 pesos Porque por el dulce Por las cajas Por las calcomanías Por los accesorios Que lleva También de las fotografías Los papelitos Y trae paquetes Completos En cuanto a dulce Se puede hacer Más económico Si Pues lo haces Más chico Lo haces con dulce Menos económico Que también es rico Pero de menos Este Precio Y ya te queda Algo espectacular Bueno Pues yo nuevamente Te vuelvo a decir Que ya tengo Próximamente Este 20 de agosto De septiembre Mi curso De globos Buket Jumbo Vamos a aprender Ahí la técnica De cómo combinar Globos Qué globos Podemos combinar Con cuál globo Cómo combinar La textura También en cuanto A los papeles En cuanto a los listones Todo eso va a estar Padrísimo Y también vamos a tener Lo que es nuestro curso De arreglos Con globos Peluches Dulces En bases diferentes También en línea Cada uno Tiene un costo De 500 pesos Y está padrísimo Aparte De que ya tengo Un paquete De los cursos Que si tú Los compras Los pasados Todos Que son 7 Te cobro Nada más 6 Y te regalo Dos adicionales No son estos Son pasados Pero también Están padrísimos Comunícate al 3317-69-1045 Y también comunica Al 323-915-6297 En Los Ángeles Allá hay mucha mercancía Llámale por favor Dile Oye me interesan Los listones Que estaba Trabajando Vero Ella los tiene Oye me interesan Globo Ella lo tiene Oye me interesan Calcomanías Omi Mucha mercancía Ya tengo allá Y más Próximamente Voy a estar allá En Los Ángeles Espero que muy 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 pronto En este año De seguro Para este Con poca gente Organizar unos cursitos Por ahí Pero va a estar todo Muy 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 padre Bueno pues yo me despido Este es el resultado Aquí ya nada más Lo abrimos Vean que padrísimo Queda Abrimos el otro Se ve espectacular Me encanta Y bueno pues el resultado Final Aquí lo que es Este detalle Pues yo Me voy muy 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 feliz Y muy contenta Nuevamente de estar con ustedes Y recuerden que una servidora Les desea como siempre Muchísimas Pero muchísimas Bendiciones Millonarias Hasta la próxima ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!